La construcción de un domo geodésico responde a una serie de matemáticas que son absolutamente predecibles. Entonces, si tú contratas el diseño, ya sea estructural o de arquitectura del domo, este puede estar listo en pocos días y es prácticamente inmediata la generación de planos. En este momento estoy dentro de un programa de arquitectura que ocupo frecuentemente parte con un domo que ya está hecho y yo puedo modificar el radio, puedo modificar la cantidad de triángulos y voy a ir trabajando de acuerdo a lo que diga el cliente. Posteriormente, este mismo programa va a generar los esquemas, las envolventes y los planos finales. Incluso puedes hacer diseños para la fachada.